Bueno, estamos con Jole en la Ciudad Judicial y Jole tenemos muchos recuerdos del 4 de abril 2007. ¿Vos cómo recordás esa lucha? ¿Qué te remueve? ¿Qué reivindicás hoy estando acá? Bueno, qué difícil. Justo hoy con mis compañeros de trabajo hablamos de esto, ¿no? Cómo llegan al fusilamiento del compañero, que fue una escalada de violencia. O sea, cómo en el año anterior habían liberado una zona, cuando los docentes... En la huelga del 2006. En la huelga del 2006, cómo liberaron esa zona, ¿no? Cómo fue y cómo esa escalada... ¿Te referís a los cascos amarillos del 30 de marzo? Los cascos amarillos, ¿verdad? Y cómo fuimos amenazadas, porque yo les contaba, ¿no? Con los hechos de violencia que están sucediendo en la escuela, nosotros en el 2006 tuvimos que ir a cumplir, por amenazas de los punteros, a cumplir nuestra carga horaria en el Consejo Provincial de Educación. Por estas amenazas, ¿no? Ellos ya nos venían diciendo que acá... O sea, sigan así, nos decían los punteros, sigan así y van a ver como... Y señas como, ¿no? Como... Y señalando... Y bueno, después... Orgánicamente en el 2007... ¿Fue duro? Sí. Pero bueno, nos organizamos, ¿te acordás que peleábamos... Me acuerdo de la carpa, cuando te... Para acordarnos... Y también cortamos el puente, hicimos un montón de cosas para que... Para que la lucha por Carlos tuviera continuidad y no quedara en eso que quisieron imponer, que fue como un... Quisieron paralizarnos como sindicato, ¿no? Tal cual. Tal cual. Y fuimos a la ruta. Recuerdo también que previo a eso, en ese momento existía la coordinadora del Alto Valle. Claro. Y la multisectorial, ¿te acuerdas que nos reunimos? La multisectorial, la multisectorial que nos reunimos. Y en ese entonces a mí me quedó muy grabado, porque era la primera vez que participaba de una instancia así de organización. Y eso no me lo olvido más. Dijeron, bueno, si tocan a uno, vamos todos al puente. ¿Te acuerdas quién dijo eso? No. Gladys Rodríguez. Ah, no recuerdo. La compañera de Zainuco. Sí. Recuerdo que estaban las madres, recuerdo que estaban los compañeros de Zanon, recuerdo que estaba la gente de Aten provincial y capital en ese momento. Porque esa reunión la hicimos en Aten provincial. En Aten provincial. Y ahí Gladys dijo, si hay represión, vamos al puente. Vamos todos al puente, sí. Por eso cuando, bueno, comienzan a reprimir en ese momento que ni siquiera llegamos a cortar, ¿no? La represión comenzó mucho antes. Entonces, bueno, los que podíamos correr para algún lado, algunos corríamos para el río, otros intentaban subir a los autos. Te metías, la verdad, te metías en cualquier auto. En el que podías, te metías. Y si podías bajar para ver si se podía frenar esto, bajabas y te volvías a meter. O sea, el intento era tratar de reunirnos otra vez y llevar adelante lo que habíamos dicho el día anterior. Si tocan a uno, vamos todos al puente. Eso lo tengo... Y ahora que hay una generación que no vivió esa huelga, quizás lo tiene presente a Carlos, ¿vos cómo llamás a que lo recuerden? A él, a esa lucha, ¿cómo pensando en todas esas compañeras nuevas que ingresan? A Carlos como un compañero de los imprescindibles. Eso fue Carlos. Un compañero que no importa el color de que seas, no importa la lista en la que estés. Si nosotros compañeros decimos algo, yo voy a estar. Estoy ahí al lado. Y él así estuvo. Y así estuvimos todos. Lo que podría decirle a los compañeros que recién ingresan a la docencia, es que todo, todo, todo lo que tenemos como docentes lo conseguimos con lucha. Que nada nos es dado, ni desde un régimen de licencia, ni el salario que tenés. Y que para eso demanda organizarse, organizarse y luchar, organizarse y luchar. Así que vamos por más delegados, por más participación. Sí, por más delegados, por más participación. Y por decirles lo que le tienen que decir a las personas que corresponden. Yo hoy no puedo creer que un delito de lesa humanidad como ha sido el fusilamiento de un docente no haya una medida de fuerza en la que puedan participar todos los docentes de la provincia que a nivel nacional ni se enteren de lo que está sucediendo. Hoy acá están sentados. La policía que actuó en ese momento y tuvo la orden de matar a alguien. Ellos tuvieron esa orden. Decir eso, que también no tienen que dejar de mencionar. Y no quiero dejar de mencionar a la compañera Marcela Roa. Ah, claro, Marcela. Marcela, que todo esto existe gracias a que ella en ese momento tuvo la valiente decisión de seguir al policía que le dispara a Carlos, seguirlo, reconocerlo y después atestiguar en otro juicio y que se iniciaran todas estas causas gracias a ella. Marcela es una compañera a la cual no ha quedado bien Pero fue muy valiente por todo. Muy valiente, muy valiente y no quiero dejar de mencionarla porque todo esto existe gracias a su valentía en ese momento ahí y en ese momento hablar. Bueno, un abrazo entonces para Marcela, que la recordamos por su valentía. Bueno, gracias Joles. Gracias. 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 Gracias.